Lo sentimos Desde su lanzamiento en octubre de 2001 La escalada del iPod ha sido fantástica Comenzó siendo apenas una idea Para convertirse en 70 millones de unidades vendidas en todo el mundo Es agradable que lo noten otras personas Pero aún más asombrosa es la historia de cómo surgió Fue a partir del inspirado regreso de Steve Jobs a la empresa que él fundara Muchas gracias El nacimiento de una idea La música fue la síntesis perfecta para Apple Steve comprendió que la música forma parte de nuestro ADN Y su desarrollo cargado de tensión Los ocho meses que llevó el desarrollo del iPod fueron muy intensos Y está aquí Hasta un simple golpe de suerte que ayudó a que el iPod pasara de ser un dispositivo electrónico A constituir un ícono cultural Ninguna empresa había reparado en el color de los pequeños auriculares Pero de pronto se convirtieron en un símbolo y la gente preguntó ¿Qué es eso? Además revelaremos cómo Steve Jobs sacudió la industria discográfica Y transformó su empresa de computación en una potencia musical Si yo hubiera dicho en cinco años el distribuidor de música más grande será Apple Me hubieran sugerido que tomara vacaciones Esta es la historia detrás del iPod Créase o no El iPod comenzó con una sonrisa Exactamente una sonrisa Ese es Steve Jobs Sonriendo el 20 de diciembre de 1996 Muchas gracias El día que se anunció que regresaba a Apple Después de más de 11 años de haber desaparecido de la empresa que él fundara Es una hermosa historia shakespeariana Realmente lo es Steve dejó a Apple en 1985 debido a un complot contra John Scully Scully fue seleccionado por Steve para dirigir a Apple Pero luego entraron en desacuerdo Durante años La empresa no supo qué hacer Con John dirigiendo tuvo tropiezos y trató de seguir fabricando las Mac sin éxito Cuando Steve Jobs volvió a Apple estaba perdiendo mil millones al año Las acciones habían caído de 60 dólares a 17 dólares Para mucha gente de la industria, gente muy lista, Apple estaba en medio de una caída en espiral La marca se tambaleaba Los productos eran pésimos, no eran competitivos Los más leales a la marca, a Apple, comenzaron a desartar y a pasarse a Microsoft Era una situación terrible De hecho, la junta directiva consideró vender a Apple y cerrar la empresa Cuando Steve Jobs volvió, fue como la llegada del Mesías Y al regresar, Steve supo que debía hacer algunos cambios Rápidamente reduce el crecimiento desmedido de su línea de productos tales como la Newton Que introdujo a Apple en el mercado de las PDA Cuando Steve regresó a Apple, lo primero que hizo fue retirar la Newton Esta era una máquina portátil con reconocimiento de escritura construida por Scully Era estupenda en algunos aspectos, pero no tenía la etiqueta de Steve, sino la de Scully Y aquel no arriesgaría mucho dinero en eso Luego Steve redujo la investigación y desarrollo de proyectos de 50 a solo 10 Cuando regresó a Apple, le echó un vistazo a los productos Y básicamente reunió a los ingenieros y les dijo Vean este producto ¿Qué le ven de malo? Puso a todos en un apuro Entonces... Steve dijo Yo se los diré, son basura Cuando Steve Jobs volvió a Apple Impuso una especie de reino del terror Si encontraba a alguien dentro de la empresa Le preguntaba ¿Quién es usted? ¿Qué hace? Y se empezaron a crear historias sobre Steve Jobs Deteniendo a la gente que no conocía en los elevadores o en los corredores Y al abrirse el elevador, esa gente estaba despedida Steve no buscaba un producto en particular No pensaba en el gran plan para hacer algo específico La idea era crear un entorno Crear un ambiente donde el concepto justo surgiera en sus mentes y los golpeara como un rayo Steve dijo varias veces y tenía razón Que no se le puede preguntar a alguien qué querrá luego No lo saben, no pueden decir qué querrán después Solo lo saben cuando lo ven Y creen que es lo correcto Tuvo que cambiar la forma en que el mundo exterior veía a Apple La forma en que los clientes veían a Apple Y la forma en que los que trabajaban en Apple pensaban acerca del lugar Entonces Jobs lanzó la hoy famosa campaña publicitaria Piensa Diferente No era simplemente un aviso publicitario Antes todos miraban a Apple y decían aquí está una empresa con un pequeño porcentaje del mercado Son perdedores, están al margen y eso es malo Y Jobs llega y le da un nuevo enfoque a ese concepto No, es bueno pertenecer al 1 o 2% de los que piensan con originalidad Que son inconformistas e innovadores El mensaje de Steve convenció Un año más tarde, en mayo de 1998 Apple lanzó un producto que reflejaba el nuevo espíritu lleno de energía de Steve La iMac A pesar de la lealtad de los seguidores Comenzaron a aparecer los obituarios Pero ¿saben qué? Mac está de vuelta La colorida computadora de un único componente Se integró perfectamente al nuevo estilo de vida digital Con la comunicación por correo electrónico y navegación por internet En los primeros 45 días de venta Apple vendió casi 300.000 iMacs Un impresionante comienzo Lucen tan bien que dan ganas de lamerlas Creo que el lanzamiento de la iMac fue realmente importante Porque preparó el camino para la llegada del iPod Porque la iMac fue la primera computadora nueva Que por primera vez fue un éxito para la cultura de los jóvenes Entonces, mientras que todas las demás computadoras eran aburridas y grises Él les proporcionó básicamente un aspecto pintoresco Que nunca antes se había visto Mientras que la iMac fue un paso en la dirección correcta para Apple El catalizador real para el iPod surgiría de otro lugar Les presentamos al novato de la Universidad del Noroeste Sean Fanning Sean Fanning era un novato de la Universidad del Noroeste en Boston en 1998 Tenía un compañero a quien le gustaba escuchar música en MP3 Pero su compañero se quejaba de no poder encontrarlos Había una lista de enlaces hacia MP3.com u otros sitios Pero al querer acceder desaparecían y no se podían escuchar Y ahí estaba este joven estudiante con una necesidad básica Compartir música con sus amigos Algo muy básico No había ningún proveedor que diera este servicio Así que, ¿él lo creó? En pocos meses, Sean lanzó un revolucionario software Que permitía a los usuarios compartir archivos MP3 por Internet gratuitamente Y nombró el programa con su nombre de usuario Napster Cuando Sean recién lanzó el servicio En realidad lo hizo para sus amigos Que se lo pasaron a sus amigos Y estos a los suyos Y así fue pasando de 50 personas a 1000 Y a la semana siguiente Ya eran como 2000 Y luego comenzó a crecer Y creo que A fin de ese mes Había llegado a 10.000 usuarios En un año Napster creció desde la habitación de Sean A más de 60 millones de usuarios en todo el mundo Y se convirtió en la empresa con el crecimiento más rápido en la historia Y en el enemigo número uno Para la industria discográfica La industria discográfica estaba aterrada con Napster Lo rastrearon por meses antes de demandarlo Hubo una junta en la que las cabezas de la industria discográfica Se reunieron con Hillary Rosen Que dijo Hagamos una pequeña demostración Estaba con gente de la industria discográfica En la habitación Eran los hombres y mujeres más importantes de la industria de la música Y nos sentamos ahí por 45 minutos Mientras nombraban canciones no comerciales Exitosas Y todo lo que se les ocurría Literalmente jugando a Encuentra esa melodía Y todo lo que nombraban Estaba disponible en algún lugar de Napster Y Todos salieron abrumados de ese cuarto El juez de la corte federal Dictó una orden judicial temporaria contra Napster En espera de un juicio por cargos de la industria discográfica Por violación a las leyes de derecho de autor Y mientras las compañías discográficas luchaban por callar a Napster Algo quedaba muy claro La revolución de la música digital se había iniciado Mientras tanto en Apple Steve Jobs advierte la oportunidad Una vez que Steve y los ejecutivos Cayeron en la cuenta De lo que estaba pasando en internet Con la música Supieron Que habían perdido una oportunidad Hacían fotos Películas Y no fue hasta una segunda integración De la iMac Que esta pudo funcionar con CDs Y con la cual se Pudo escuchar música Steve sabía que Napster era un gran éxito Sabía lo que pasaba Buscaba la manera de administrar Las canciones y la música Pero quería que los usuarios de Apple Tuvieran el producto Que les permitiera poner sus CDs en la Mac Encontrar la canción rápidamente Y reproducirla Apple encontró una compañía En la que trabajaban muchas personas Que pertenecieron a Apple Había un producto llamado Sound Jam Que estaba funcionando muy bien Y en pocos meses Lo convirtieron en algo semejante A un programa para Mac Que se denominó iTunes En enero de 2001 Steve Jobs se presenta A la exposición El mundo de Mac En San Francisco Para anunciar el lanzamiento Del software iTunes La rocola digital de Apple Y el primer paso dentro Del espacio de la música digital La nota clave De la presentación De Steve Jobs Es como un concierto De los Rolling Stones Gracias a todos por venir Ustedes pueden haber visto Muchos durante años Pero no se quieren perder ninguno En el 2001 vino a esta exposición Y trajo el software iTunes La primera rocola digital De Macintosh Eso fue algo Que realmente forzó Los límites De lo que una rocola digital Podía ser Era más bonito Y más sencillo Que usar Que cualquier cosa En la Macintosh Pero también en Windows Y así se supo Que Apple era experta En la música digital Para nosotros La música Lo es todo en verdad Para Steve La música era Algo natural Era la síntesis Perfecta para Apple Porque Steve Comprendía que la música Es parte de nuestro ADN Seamos honestos La computadora Es un elemento Del siglo XX Escribir sobre un teclado Y mirar una pantalla No es algo Intuitivo Y primario La música sí lo es Es algo que estuvo Con la raza humana Desde los tambores En la selva Esto era algo En lo que si Steve Lograba éxito Uniría el mundo digital Con lo primario Y haría algo Realmente importante Sería aquella idea La que pronto Cambiaría a Apple Para siempre